Sandra Cuevas, todo mundo sabe cómo es Sandra Cuevas, todo mundo la ve, pero yo te hago otra pregunta, Máximo, pues con otra persona que yo digo de pronto es muy similar a Sandra Cuevas, ¿cuál es el futuro que le ves o que anticipas para Xochitl Galvez Ruiz desde la óptica de los jóvenes, desde la óptica de personas que no son tan serias o digamos como yo, que son igual de serias, pero quiero decir una óptica más fresca, una óptica de la que andas en la calle, una óptica de platicar con mucha gente, yo ya me la paso escribiendo, me la paso haciendo análisis, pero tú que andas en la calle, ¿qué futuro le auguras a Xochitl Galvez Ruiz? Sí, estimado Paco, pues yo, aquí particularmente el público de Sin Censura me ha dicho en reiteradas ocasiones que no hay que darle seguimiento ya a Xochitl Galvez, que Xochitl Galvez ya no es relevante para la vida pública, que pues habría que mejor cubrir a otro tipo de personajes, pero ciertamente y lamentablemente Xochitl Galvez sigue teniendo interés jurídico en los diferentes tribunales, en las diferentes autoridades electorales y hasta que no, hasta que no veamos el primero de septiembre que la Cámara de las y los diputados, el Senado de la República se instala con mayoría calificada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, yo creo que no hay que soltarle la pista, cuando menos de aquí a septiembre, estimado Paco, porque Xochitl Galvez ha venido interponiendo diversos recursos, diversos instrumentos, que la verdad muy chafas, la mayoría se caen y hay otros que sí se sostienen, más adelante entiendo que hablaremos de ello, pero lo que yo digo es, sobre Xochitl Galvez, pues su relevancia es de aquí al primero de septiembre, ¿y por qué al primero de septiembre? Bueno, porque la semana del catorce, el próximo catorce de agosto, miércoles catorce de agosto, para que, este, bueno, el público de Sin Censura lo anote en su agenda, el próximo miércoles catorce, la doctora Claudia Sheinbaum recibirá de las manos de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral su constancia de mayoría. ¿Esto qué significa? Que, pues ya, este, no hay vuelta atrás, no hay poder humano o judicial que pueda tumbar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, eso por un lado, y por el otro falta la toma de protesta de los diferentes diputados y de las diferentes senadoras de Morena. Insisto, mientras esas dos cuestiones no sucedan, no hay que perderle la pista a la señora Galvez Ruiz. Entonces, después, la verdad es que va a ser una persona, va a ser un personaje muy menor, porque se queda sin partido político, bueno, en el pan, pues la humillaron, la subajaron, la denostaron, de verdad, este, pues podríamos decir que hasta, pues sí, la, la, la escupieron, pues, por parte del dirigente nacional. Y, tal vez suene grave lo que estoy diciendo, pero así lo narraron ellos. Eh, Marco Cortés ha reconocido que humilló a Xochitl Galvez al entrar a la sala de situación donde estaban reunidos los diferentes presidentes de los partidos políticos, y ahí, bueno, pues se dio, este, la humillación. Que luego, o sea, ellos pueden tratar de cuadrar que fue una humillación en privado, si eso hace sentir mejor a la señora Galvez Ruiz y a sus seguidores, pero la hicieron, esa humillación se hizo pública en una filtración de Carlos Loret, que le hace el periodista, el ex dueño del Reforma, el ex, el director de Reforma, Pardinas, me parece, este, y entonces ya es una humillación pública. Xochitl Galvez se quedó sin partido. Luego ya después dijeron que se reunieron, que se dijeron lo que se tenían que decir y demás. Marco Cortés ha dicho que ve en tres años a Xochitl Galvez siendo legisladora, así lo ha dicho en diversas entrevistas. Pues bueno, son tres años, este, estimado Paco Público de Sin Censura, yo no veo de dónde Xochitl vaya a financiar recorridos en territorio como los que ha anunciado, o cómo es que vaya ella a aguantar, a sostener una campaña sin partido durante tres años. Entonces, pues yo les diría al público de Sin Censura, porque yo sé que ustedes muchas veces pareciera que no, que quisieran que dejáramos de hablar de Xochitl Galvez, pero yo digo, hasta el 14 de agosto es la toma de la constancia de mayoría de la doctora Sheinbaum, y luego el primero de septiembre es la toma de protesta de la mayoría calificada de diputados y senadores, y ahí sí ya la señora Xochitl, pues, este, por lo menos en el terreno de lo político va a pasar a mejor vida. Sí, mire, tiene razón a Máximo, Xochitl Galvez, más allá de ser una fallida candidata presidencial o candidata derrotada, opositora, sigue siendo senadora de la República, tiene una voz, tiene un interés jurídico, es una mujer que de alguna manera recibió algunos millones de votos, así que hay que tenerla en cuenta, no inflarla como la inflaban.